Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Paulina y el día de hoy vamos a estar reaccionando a Babymetal con Give Me Chocolate que la verdad es que me llevé una sorpresa con papaya y a Farrow me divertí demasiado, fue impresionante y luego la canción se me quedó toda la semana se los juro que yo estaba así como papaya y se los juro, fue muy divertido pero pues bueno, el día de hoy vamos a estar checando a Give Me Chocolate Recuerda que si es nuevo en el canal no olvides llegarle más contenido que tenemos para ti no olvides activar la campanita de notificaciones en caso que te suscribas y bueno, no olvides comentar, compartir, suscribirte, dejar un like y dejarme aquí abajo en los comentarios a quién más vamos a estar reaccionando recuerda que toma tiempo pero aún así lo hacemos así que vamos a ver mientras a Babymetal con Give Me Chocolate Babymetal con Give Me Chocolate Babymetal con Give Me Chocolate moltes el no el sea va Que lo tienen? Que lo tienen aquí correcta Pero no lo tienen! Que los mantiene? Hubo houses abro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!